Música Estamos aquí en la calle de Fuencarral y en esta calle tenemos ahí una placa que nos dice que hubo una madrileña que era la mujer de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar, Ponce y Palacios Blanco que era como se llamaba, de nombre artístico, Simón Bolívar ¿Cómo Simón Bolívar? Sí, sí, esta señorita madrileña se llamaba María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Ailza nació aquí en Madrid, vivió en esta casa, casa que lógicamente el edificio ya no corresponde con el de la época que perteneció al marqués de Murillo, don Pedro de Astrearena que decían los madrileños, las casas de Astrearena, mucha fachada, poca vivienda vivió en un bajo esta señorita y fue a través de un primo hermano que conocía a Simón Bolívar donde le conoció, él tenía 17 años y ella 19 y lógicamente Simón Bolívar quedó cautivado, dijo que joya sin tacha y de inestimable valor se quedó totalmente prendado, hay un problema por parte del padre de ella, que vamos a ver, que él era menor de edad que tuvieron que esperar, se casó él con 19 años y ella con 21 se casaron en lo que es la calle Gravina, esquino con Luis de Góngora hay una placa donde ahí estuvo la primitiva iglesia de San José la que estaba en el teatrillo del palacio del duque de Frías, ahí fue donde se casaron en el año 1802 se fueron al puerto de La Coruña, se hicieron un crucero de 27 días en llegar al puerto de La Guaira, en Venezuela, que estaba a 30 kilómetros de Caracas donde tuvieron 8 meses de amor porque fue cuando ella murió, murió de malaria murió de malaria, duró ese idilio 8 meses y él dijo y prometió que nunca se volvería a casar con ninguna mujer lo cual sí cumplió, no quiere decir que no tuviese ninguna fe a la parte si la mujer no hubiese muerto, pues parece ser que él no hubiese tenido ansias de ser el libertador que es como se le conoce, seguramente no hubiese llevado a cabo su lucha por quitarse del yugo de la marca España volvió por segunda vez a Europa, estuvo en Francia, estuvo en Italia parece ser que ahí fue en Italia cuando dijo que él iba a liberar a Latinoamérica y por lo tanto se puede decir que esto lo hizo porque falleció su esposa lo que hace el amor, ¿verdad? y además no voy a decir una cosa, que yo soy puntero, el punto sobre la historia no voy a decir una cosa, que yo soy puntero, 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 que yo soy pun